Actualmente nosotros estamos trabajando con el del 2000, sin embargo estaremos ya haciéndolo más formal, dado que no se tenía este consejo, este comité, y vamos a estar operando de manera en observancia directa de este documento que nos va a dar el gran apoyo la Universidad Autónoma de Baja California para poder instaurar este documento. Así es, deberá observarse como una normativa, como un instrumento para poder controlar que se siga deteriorando nuestro entorno.